Se va a estar descargando, ya he dicho. Hemos llegado, casi han llegado ellos más rápidos que nosotros. Manifestación de espermatozoides. Sacamos ya las distintas piezas, barrigas, saladas... Aquí va a ser, vamos a mover todo el proceso completo. Ya lo que tiene que ir para allá, tiene que ir para allá. Siguiendo el atún.